Llevar a activar el niño, dale. Regálame una caricia, de esas que penetran el alma, de esas que hacen retumbar el pecho y a la vez traen la calma, de esas que hacen retumbar el pecho y a la vez traen la calma. Regálame el candor de tu mirada un instante, quiero volar hasta la cima de tu amor, y en tu corazón anidarme. Quiero el dulzor, el letar de tu piel en flor, quiero aromar mis mañanas, una caricia a tu piel y tu mirada, para adornar mis sueños de amor. Una caricia a tu piel y tu mirada, para adornar mis sueños de amor. La caricia a tu piel y 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 tu piel. La caricia a tu piel y tu piel y tu piel y tu piel y tu piel. Regálame una sonrisa, tierno poema en tus labios, regálame una sonrisa, tierno poema en flor, Quiero saciar la sed de mi querer y en tu corazón anidarlo. Quiero saciar la sed de mi querer y en tu corazón anidarlo Regálame de tus sueños, tus delirios y misterios Quiero entrar y junto a este amor, volverme parte de ellos Quiero el dulzón, el letar de tu piel en flor Quiero aromar mis mañanas Una caricia a tu piel y tu mirada Para adornar mis sueños de amor Una caricia a tu piel y tu mirada Para adornar mis sueños de amor Oh 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 Amén.